El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo El Escuadrón Planeta y los negocios verdes En cuanto al senderismo, no se trata de hacer cambios en los caminos, pues son zonas naturales que no deberían tener intervención. Lo que se debe es buscar alternativas que faciliten el ingreso. Ahora que recuerdo, señaló Melanie, hace poco visité un ecoparque en Bucaramanga y las personas estaban muy contentas, pues decían que era un parque que tenía rampas de acceso y esto ayudaba a la movilidad para personas con discapacidad física. ¡Exacto! También están aquellos lugares que cuentan con teleférico o personal de servicio que manejan el lenguaje con señas. Todo eso son mecanismos en favor de la inclusión, concluyó Gabriel. Los chicos continuaron por un rato hablando del tema, pues se empezaron a imaginar cómo sería un turismo accesible en todos los lugares que habían visitado cada uno de ellos. Nunca había considerado lo importante que es un tema de estos, dijo Jun. Seguramente, porque cuando no es uno o un familiar que tiene alguna condición de discapacidad, no lo pensamos, añadió Juanchis, mientras reflexionaba sobre el tema. ¿Saben? Parece que, aunque estemos en el siglo XXI y un tiempo invadido por la tecnología, hay muchos temas que no deberían estar sin resolver en esta época, dijo Agustín. Por temas así, es que personas como nosotros deben unirse, porque hay cambios que son necesarios, pero no se van a dar de un día para otro. Escuadrón, no dejemos de ser un equipo que trabaja en beneficio del planeta, señaló Juanchis. El Escuadrón Planeta, un equipo trabajando por cambiar el mundo.